Hoy en Estado Nacional, la violencia femicida sigue cegando vidas y destruyendo hogares. ¿Qué nos pasa como sociedad? Lo que ha habido en este país es un deterioro de la seguridad de las mujeres. Reportes por desaparición de mujeres aumentan, sobre todo en menores de edad. Necesitamos frenar esta violencia donde el hombre cree, algunos, que la mujer es propiedad de ellos. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente la mañana de los domingos. Las últimas semanas el país ha seguido con estupor el desenlace nuevamente de varias mujeres que fueron asesinadas por alguien con quien mantenían o habían tenido algún tipo de relación. En los primeros meses del año, además, se reporta ya un aumento en la cantidad de mujeres, sobre todo menores de edad, que están desaparecidas. El día de hoy analizamos el estado de la violencia contra las mujeres en el país. Y para ello, permítame presentarle a nuestras invitadas del día de hoy. Está con nosotros la diputada Monserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional, quien esta semana en el espacio de control político en el Congreso de la República llamó la atención nuevamente sobre este tema. Buenos días, Monserrat, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por seguir dando voz a este espacio que es más que valioso para tantas mujeres que hoy están en su hogar necesitando ayuda y que también sigamos evitando la violencia y tantos femicidios que hoy enlutecen a nuestra Costa Rica. Así es, y es que son tantos femicidios y además la forma en cómo estamos viendo que se dispone del cuerpo de las mujeres es una cosa realmente espantosa. También nos acompaña la licenciada Debbie Garay, fiscal adjunta de género del Ministerio Público. Bienvenida, licenciada. Gracias, muy buen día y gracias por la invitación para darle voz a aquellas que ya no están, aquellas que todavía no han sido encontradas y a las víctimas que van quedando en este proceso, la familia, hijas e hijos de estas mujeres. Así es, es que estamos frente realmente a un drama de condiciones sociales. Además, invitamos también a doña Silvia Mesa, quien es presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Bienvenida, doña Silvia, qué gusto conocerla y tenerla finalmente acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Realmente para nosotras es importante poder compartir, poder analizar un poco lo que está sucediendo, cuáles son las causas de la violencia, cómo se puede enfrentar y sobre todo que llevar un mensaje a toda nuestra sociedad, ¿verdad? Esto tiene que cambiar. No podemos seguir así. Cada vez vemos niveles de violencia más horribles, o sea, cosas que hace unos años pensábamos esto en Costa Rica no sucede y sin embargo esa realidad que se ha visto en nuestros países no se está alcanzando. Y tenemos que hablar de eso porque no lo podemos normalizar. Termina de integrar nuestro panel de hoy don Oscar Morera, quien representa al movimiento Familia Sobreviviendo al Femicidio, una organización que busca unir la lucha y la voz de quienes claman por justicia, por las muertes de las mujeres en sus familias a manos de un feminicida y también por los derechos de quienes le sobreviven. Mucho gusto, don Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Liliana, por el espacio y la voz que nos permite su programa llevar a todos los costarricenses. Tiene que ser cada vez más fuerte y más alta. Como decíamos en las últimas semanas, la sociedad costarricense ha conocido con horror el destino de algunas mujeres que fueron asesinadas por quien en algún momento fueran sus parejas o personas cercanas. Pero en general, la violencia intrafamiliar es hoy en día uno de los principales focos que incluso ocupa a la fuerza pública en algunas comunidades del país. Veamos esta nota de contexto. Nadia Peraza, 21 años y madre de una niña de apenas dos años. Ella fue asesinada al parecer por su pareja, quien dispuso de sus restos cortándolos para ponerlos luego en un refrigerador desconectado en Heredia. Kimberly Araya, madre de tres niños. Ella fue asfixiada en su casa por su propio esposo, quien luego trasladó su cuerpo en la cajuela del carro hasta la cercanía del túnel Surquí, donde lo desechó en un barranco. María Rafaela Mora, 60 años, fue hallada en el fondo de un pozo en su casa en Batán de Limón. Aunque en inicio se manejó como un accidente, su pareja fue detenido como sospechoso debido a los golpes y heridas que presentaba esta mujer de nacionalidad nicaragüense. Mildroen Fabiola Jiménez, falleció de un balazo en la cabeza en Santa Ana. Su novio alegó que estaba mostrándole un arma y que se le disparó. Sin embargo, su familia sospecha que no fue accidental. En estos cuatro casos hay evidencia en algunos y presunción en otros de que fueron asesinadas por alguien con quien tenían una relación sentimental. Todos se presentaron en los últimos dos meses. Sin embargo, en este momento hay otros casos en investigación, como el de Emilce Soto, desaparecida desde marzo y que se presume fue asesinada en Palmar Sur y luego tirada a un lago por un vecino con antecedentes. O como el caso de Jocelyn Andrea Villegas, en Guanacaste, quien fue vista por última vez cuando salió con su pareja, quien luego regresó solo y hasta la fecha no se sabe nada de ella. O el de Nancy Chacón, madre de tres niños, quien salió el 24 de marzo de su casa en la Fortuna de San Carlos, supuestamente a un baile, pero nunca volvió. Según el Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, en el periodo comprendido entre enero de este año y el 10 de abril, en el país se contabilizan dos feminicidios, así como 25 casos de muertes violentas de mujeres aún sin clasificar. De hecho, el ministro de Seguridad reconoce que la violencia intrafamiliar es uno de los principales frentes de demanda de atención policial. La Fuerza Pública desarrolla uno de sus principales escenarios en la convención de este tipo de violencia y en muchas delegaciones de policía. En determinados lapsos horarios, el 85% del trabajo policial tiene que ver con esta violencia concreta y manifiesto. Algunos señalan a la normalización social de los discursos de odio y de la violencia como un disparador. Detrás de este feminicida hay una sociedad que muchas veces no quiere ver, no quiere ver. Y le doy este ejemplo que hace más de una semana lamentamos públicamente el fallecimiento de Kimberly, lo hicimos con la ministra y lo que recibimos fue odio, mucho odio, muchas críticas. Frente a los casos recientes de femicidios conocidos en los medios de comunicación, el INAM incluso lanzó una campaña de concientización en redes bajo el lema Basta Ya. Ahí criticaron también la impunidad que sufren, según ellos, muchas víctimas. Tenemos que hacer un llamado también a la impunidad. De esas más de 50 mil denuncias que existen hoy en el Poder Judicial, que no llegan a constituirse en un juicio, sino casi solo mil. Por otro lado, según las estadísticas del Poder Judicial, hasta el 21 de mayo de este año se contabiliza un total de 27 muertes de mujeres debido a homicidios dolosos. En esas estadísticas se incluyen también asesinatos como el de Christel Fernández y su hija en Limoncito debido a un supuesto ajuste de cuentas. Y otras mujeres que perecieron en balaceras o cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, producto de la delincuencia común o el crimen. En total, en Costa Rica, las mujeres no son las principales víctimas de homicidios dolosos. De hecho, si comparamos los primeros cinco meses de este año con los del 23, la cifra de asesinatos de mujeres es menor este año. Sin embargo, lo que sí ha aumentado, especialmente en mujeres menores de edad, son las denuncias por desapariciones. Si comparamos el 2023 con este año, la cantidad de reportes por desaparición entre enero y abril en personas mayores se mantiene igual, 464 casos. Pero en menores de edad aumentaron de 582 a 693 las denuncias en este año. En los primeros cuatro meses del 2024, la cantidad de reportes por desaparición de mujeres menores de edad alcanzó los 420 casos, muy por encima de 273 reportes en el caso de hombres menores de edad. Muchas de esas denuncias se resuelven de forma afortunada, pues se encuentran las personas. Pero según las estadísticas oficiales del OIJ, en este momento hay casos de mujeres denunciadas como desaparecidas de las que aún no se tiene ningún rastro de lo que pasó con ellas. Lamentablemente, muchas de ellas son menores de edad. Es realmente terrible, terrible. Frente a qué estamos, Silvia, estamos viendo los casos, los que más se conocen, pero cuando vemos las estadísticas de contexto en general, ya no solo de los feminicidios, sino de las desapariciones, de las denuncias, ¿frente a qué estamos, Silvia? Estamos frente a una sociedad que ve a las mujeres como objetos. Frente a una sociedad, es una estructura social donde la distribución del poder es desigual. Donde el poder se concentra en los hombres y las mujeres son las subordinadas. Una estructura social, además, que se maneja con mandatos hacia las mujeres muy fuertes. O sea, las mujeres tienen que ser madres, tienen que ser buenas madres, se tienen que ocupar del trabajo doméstico, no importa si trabajan fuera de la casa. Y las mujeres, sobre todo, se espera que sean obedientes y que sean fieles. Entonces, siempre buscamos, en estos casos, culpabilizar a las víctimas. A mí me preocupa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de esto, de las desapariciones de las chicas jóvenes, de las chicas menores de edad, que lo primero que oigo decir a una persona, con un cargo muy importante, es que las chicas se escapan con los novios, que las chicas se van para consumir drogas, que las chicas quieren hacer experiencias nuevas. No, una desaparición de una mujer o de una niña o de un adolescente tiene que ser investigada como si fuera un femicidio, porque no son las mismas las causas de las desapariciones de las mujeres y de las niñas. Entonces, que las causas de los hombres, ¿verdad? Entonces, sí, es imprescindible que tomemos conciencia. Yo recuerdo haber oído al antiguo director de la OIJ decir tenemos un protocolo para desaparición de personas. Y yo sé que hay, además, que se hizo un protocolo para desaparición de mujeres. Apliquemos ese protocolo. Es importantísimo tener en cuenta la gravedad de la situación. Hay instrumentos internacionales, hay una recomendación general del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén de Pará, la Convención de Violencia de la OEA, específicos sobre mujeres y niñas desaparecidas. O sea, hay compromisos internacionales. Hay que depurar eso. Yo sé que también nos encontramos con problemas materiales. Por ejemplo, la falta de recursos en la OIJ para tener más investigadores. Pero esas cosas tienen que ser solucionadas. O sea, ¿dónde se pone el dinero? O sea, si hay poco dinero, ¿cómo se reparten las canastas? Hay que darle también prioridad a esta situación. Oscar Morera, como les decía al inicio del programa, es representante del movimiento Familias Sobreviviendo al Femicidio, porque él precisamente sufrió de esto. Todos recordamos el caso de Eva. Y le escuché esta semana, Oscar, a usted que pasó, hablar sobre... ¿Es alarmante lo que está pasando, lo que estamos viendo? Sí, sí. Creo que yo decía que ha habido un aumento de la inseguridad de las mujeres en general, porque ha habido un ambiente en el que efectivamente han habido agresiones de todo nivel, ¿verdad? Inclusive hemos visto al mismo presidente de la República refiriéndose a las mujeres de una manera agresiva. Y hay que entender que la violencia es un continuo, es una espiral. Y cuando uno permite que esta violencia cede, cuando el presidente de la República da el ejemplo de que esta violencia se puede dar, las demás personas, sobre todo los hombres, que somos los que permitimos principalmente la construcción social de esta violencia, la vamos escalando. Y eso es muy, muy preocupante. Muy preocupante y deberíamos, como país, tenerlo como una prioridad. Y esa prioridad tiene que ser consecuente, que todos los órganos del Estado, el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, cumplan con esta prioridad. Y debería ser desde el más alto nivel. Y que todos los jerarcas de las instituciones que atienden la violencia contra mujeres y niñas sean consecuentes con el mensaje. No puede ser que el PANI actúe de una manera que va totalmente en contra, hasta de la misma ley. Eso es muy preocupante. Claro, y es que al inicio del programa planteábamos los casos de los feminicidios espantosos, horrorosos, que hemos estado viendo en los últimos días. Pero eso es apenas la punta del iceberg. Que realmente lo cierto es que el aumento de la violencia contra las mujeres se manifiesta claramente, incluso desde el incremento en la cantidad de incidentes reportados a la línea de emergencia 911, con reportes por violencia familiar. Y vamos a ver los datos en pantalla. En estos primeros meses del año, en promedio, diariamente, se reportaron más o menos 300 llamadas de auxilio. De enero a la fecha, todos los meses, con excepción de abril, se registró un incremento en comparación con el año 2023 en esa cantidad de reportes por este tipo de violencia en las líneas de emergencia. Estamos hablando de que en promedio 8400 llamadas de auxilio mensuales se reciben este año. Pero ahí vemos, hay meses que se ha ido a 10 mil. Es que claramente hay un aumento en la violencia contra las mujeres en el seno del hogar. Y ya lo dijeron las autoridades, incluso del servicio de emergencias 911. Cuando hay finales de fútbol, se da, lamentablemente, un aumento en la cantidad de las llamadas. Pero, por otro lado, la cantidad de mujeres que se reportan como desaparecidas es sorprendentemente alto. Aunque esto puede tener múltiples razones que incluyan violencia intrafamiliar, vínculos con la delincuencia común o con el narcotráfico o el crimen organizado. Vamos a ver los datos. En lo que va de este año, 2024, el organismo de investigación judicial ha recibido 571 denuncias de mujeres reportadas como no localizadas. Si vemos la distribución mensual, vemos que más o menos hay un promedio de 140 denuncias, siendo marzo el mes en el que mayor cantidad de reportes se recibió. Según el OIJ, de todas las denuncias por desaparición que se reciben, un 76% son menores de edad. Monserrat, este es un dato que realmente sorprende muchísimo porque uno no puede saber exactamente cuántas de esas que se reportan desaparecidas aparecieron. Pero sabemos de casos, por ejemplo, hay unos casos de mujeres en Limón que siguen sin encontrar los cuerpos. Bueno, y ya lo decíamos, esto es una pandemia, una pandemia real en todo lo que está ocurriendo en la estructura social de nuestro país. Y sin duda, esto responde también no solo a los altos niveles de inseguridad, sino a la poca prevención y educación que tiene el país en torno a luchar y erradicar la violencia contra la mujer. Todavía hay hombres que a mí me dicen, pero es que la igualdad educa también a los hombres. Por supuesto que el hombre tiene que ser educado y tiene que ser educado en la versión del respeto al derecho humano. Y los derechos de las mujeres son esos, derechos humanos. Cuando nosotros vemos esta cantidad de menores desaparecidas, sin duda esto responde a un crimen organizado, esto responde a trata de personas y Costa Rica no está ajena a eso. Ya lo decía doña Silvia, estamos eliminando el tabú de la perversión. Hoy encontramos a una mujer descuartizada en un refrigerador. Estamos perdiendo la línea total de lo que debería hoy ser un accionar social, institucional también. Y esto no solo queda en esos espectros. Yo creo que aquí también las entidades privadas, los organismos privados y las organizaciones sociales tienen que empezar a poner su grano de arena para luchar contra esta horrible pandemia. Es intrafamiliar, estamos dejando niños y niñas sin mamá. Y la acción última de la violencia contra la mujer es el femicidio. Eso hay que dejarlo clarísimo. Nada hacemos nosotros desde la Asamblea Legislativa, hoy generando sanciones mucho más severas, por supuesto que hay que hacerlas, por supuesto que hay que generar esa estructura integral que pueda responder en la inmediatez a generar la justicia que tanto piden las familias que hoy pierden a estas mujeres en su hogar. Pero la prevención es la única forma desde la educación en poder erradicar la violencia machista en la cual está inmersa Costa Rica. Del 2007 al 2024 tenemos 457 femicidios hoy calificados en Costa Rica. 457, sin embargo, Montserrat, por supuesto que el desenlace de estos casos que llega al conocimiento de toda la sociedad cuando vemos los titulares sobre estos atroces casos de asesinato de mujeres a manos de sus parejas, nos sorprenden. Pero lo que vemos es solo la punta del iceberg. Veamos las estadísticas judiciales. Durante los últimos cuatro o cinco años, en promedio se presentan, y lo vemos ahí el número, más de 100 denuncias de tentativa de femicidio anuales. Si vemos en el 2019 se reportaban 152 casos, la cifra cayó a 114 en parte producto a la pandemia en el año 2020. Sin embargo, vean la tendencia 2021, 2022, ahí va subiendo, no tenía la data actualizada, al 2023. Pero sin duda es un problema mayor. Si conocemos de cuatro o diez o diecinueve feminicidios al año, eso es lo que hay detrás. 137 en el 2022, probablemente fueron mucho más. Debbie Garay es la fiscal adjunta de género encargada de toda la institucionalidad que el Ministerio Público tiene que responder. ¿Cómo entendemos estas cifras? Las cifras, ver los números, son cuestiones frías. Es entender qué hay detrás de los números. Primero, las estadísticas en materia de violencia hacia la mujer no reflejan la cantidad real de hechos de violencia. Muchos se normalizan, se callan, muchas personas no tienen la capacidad de ejercer su voz y sus derechos precisamente por la cosificación que viven en este momento. De ahí que cuando se habla de esta cantidad que es ya alarmante de tentativas de femicidio, podemos estar seguros que no son todos los eventos. No todas las víctimas los están denunciando. Cada vez que se presenta incluso una víctima a la fiscalía o a un juzgado de violencia doméstica, no relata los hechos de más gravedad que han sufrido. Porque ellos lo que quieren es una acción inmediata sin tener que entregar toda la información que tienen. Y cuando nos vamos a los femicidios, viene la otra parte, que es entender que no debieron ocurrir. No hay ninguna causa de justificación social. Por más de que se alegue, están en un proceso de separación, de ruptura, nada justifica el dar muerte a una mujer por el hecho de ser tal. El fenómeno es sumamente complejo y llama a una tarea interinstitucional, intersectorial para enfrentarlo. Los esfuerzos individuales nos suman en esta carrera. Claro. Eso nos lleva a otra cosa que mencionaba la ministra de Condición de la Mujer en la nota que veíamos al principio. Y es que ella dice que el Poder Judicial tiene una deuda con estos casos. Voy a comenzar preguntándole a don Oscar Morera del Movimiento de Familias Sobrevivientes. ¿Cómo siente usted que estamos en el tema de la respuesta del aparato judicial y también del tema del reconocimiento del daño que se le da a los sobrevivientes? Sí. Yo creo, y tengo que ser muy honesto con esto, me parece, y lo he dicho otras veces, que el espacio de mejora más amplio que se tiene en este tema está en el Poder Judicial. Porque la administración de la justicia debe corresponder a la magnitud del crimen que se ha hecho. En el pasado vimos, por ejemplo, casos muy sonados como el de Allison o el de Luani también, donde las penas que se otorgaron eran desproporcionadas a la magnitud del crimen atroz. O sea, una mujer que es secuestrada, violada, matada a golpes y luego tirada en un basurero, que eso no, que los administradores de justicia no entiendan que eso es un, al menos, por lo menos, un homicidio calificado, para mí es bastante grave. O sea, y hay una percepción un poco de impunidad fáctica a la hora de impartir justicia. Sin embargo, sí debo reconocer que el Poder Judicial ha tratado de enmendar, y yo también me pongo en los zapatos de los funcionarios. O sea, no hay institucionalidad que pueda soportar 13 mil casos de violencia doméstica en los tribunales de familia todos los meses. Evidentemente, hay que hacer un trabajo proactivo en contra de la violencia contra las mujeres. No podemos seguir siendo reactivos. Yo, ahí salieron las tomas de la conferencia de prensa, donde estaba el ministro de Seguridad, estaba la presidenta del INAMU, estaba la funcionaria, la jerarca del PANI. Y sí, o sea, ellos dijeron que atienden tantos casos, ¿y eso qué resuelve? ¿Qué hace para que esto no pase? ¿Cuántas vidas hemos salvado con eso? La gente del INAMU dice que sí, que los puntos violeta. ¿Qué ha salvado? ¿Cuántas mujeres hemos salvado con eso? El PANI dice que están, que todos los casos están en los archivos. A mí un papel en una gaveta de una institución no le cambia la vida a estos niños. Y ha habido entonces una desconexión del discurso de la ley y la ejecución de la ley. Y esto es muy grave, porque no hay consistencia entre las instituciones. No hay una línea clara de parte del Ejecutivo. El presidente de la República es el responsable de que esto sea una prioridad nacional. Que se defina dentro de las prioridades de la política pública. Y que los ministros y los funcionarios y los jerarcas de las instituciones entiendan que esto es una prioridad nacional y que así se va a abordar. Claro. Señora Fiscala, ¿qué se podría hacer mejor? ¿Cree usted que le está quedando a deber el Poder Judicial en su respuesta a las víctimas? Sin duda tenemos una carencia de recursos suficientes que nos permitan aumentar la eficiencia y disminuir los tiempos de respuesta en investigaciones. Nos están sobrepasando la cantidad de procesos de 2022 a 2023 en materia de delitos sexuales y de violencias en las mujeres. Hubo un incremento de 15 mil denuncias y el personal se mantuvo por las restricciones presupuestarias que ya hay. Por más que se quiera invertir en capacitación, tampoco tenemos el recurso para personas formadoras. Entonces se está trabajando con lo mismo, con mucha dedicación. Justamente ahora y para enfrentar con los recursos que se tiene la violencia y desde la Fiscalía se está apostando por retomar el tema de las capacitaciones. Incito, moverse a los lugares donde estamos viendo que hay mayor recurrencia o hechos de esta naturaleza para formar al personal de investigación, formar a la Fiscalía. Y recordarles que está el protocolo y que el protocolo no hace nada con que esté en la web, por ejemplo. El protocolo funciona en el tanto se ejecute y se aplique. Y hablándoles cuánto tiempo tiene una persona para denunciar una desaparición, por ejemplo, que todavía existen mitos, es que no han pasado 72 horas. Eso no es cierto. La denuncia debe interponerse de inmediato y el OIJ tiene 24 horas, apenas conoce del hecho de esta aparición, para iniciar la investigación y solicitarle a la Fiscalía que conozca del caso y le guíe también en diligencias básicas. Eso es lo que se requiere, saber que existe y cómo aplicarlo. Claro. Doña Silvia, ¿qué más se requiere? Yo voy a volver con lo de la capacitación, ¿verdad? La capacitación de toda la estructura del Poder Judicial debe ser un proceso sistemático y constante de capacitación en género, de capacitación en violencia contra las mujeres. O sea, no puede ser que en un caso como el de Luani o como el de Allison digan que fue un homicidio simple, porque no hay una lectura de lo que es la violencia. No hay una lectura de lo que es la disparidad del poder, no hay una lectura de lo que es... O sea, ¿cómo pueden decir que la chica tenía 20 puñaladas y que no hubo ensañamiento? La prueba. Ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar, pero también tenemos que trabajar con quienes recolectan la evidencia en la escena del crimen. Hay un caso en el cual el investigador llegó y el señor estaba ahí y le dijo, no, ella se suicidó. ¿Y como era médico? Claro, y como era médico la palabra de él. No, el doctor lo dijo y entonces yo le creo, ¿verdad? Entonces, si no se recoge bien la evidencia, después cuando vamos a procesar, va a haber dudas y lo van a declarar inocente porque... Inocente no, lo van a declarar que no lo procesan porque hay duda, ¿verdad? Porque no hay una certeza de que cometió el delito. Entonces, si la gente no tiene la capacitación necesaria para entender que no importa lo que me digan, yo tengo que... Encontré un suicidio de una mujer, yo tengo que tratarlo como que fue un femicidio. Si yo llego, tengo que recoger toda la evidencia, no lo que me dice el señor que está ahí que recoja. Porque ese señor eventualmente es un sospechoso. Es una cuarta interesada, claro. Claro, entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me hacen pensar y son recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos a muchos países. Una capacitación estructurada, sistemática, de todos los ordenadores de justicia. Y cuando hablo de toda la parte de justicia, estoy hablando del Poder Judicial, pero estoy hablando también de la policía, ¿verdad? O sea, todos tienen que tener un nivel importante de capacitación. Y no es que mandan a la capacitación de violencia al que molesta o al que no cumple con su trabajo como castigo. Para todos es la capacitación. Monserrat. Don Oscar hablaba sobre los tres poderes de la República. Y deben funcionar articuladamente para poder hoy eliminar esa desestructuración que tenemos en cuanto a la gran violencia machista que está teniendo Costa Rica. Y esto no solo parte desde el principio de la misma capacitación, como lo decía doña Silvia, sino también, y lo decía ahora también la compañera Fiscala, el tema de los presupuestos. Hoy Costa Rica está viviendo la escasa inversión social y eso se reproduce en violencia. Eso lo hemos dicho en otros espacios y quiero seguirlo recalcando porque en la medida en que sigamos eliminando hoy presupuesto al Estado y a lo que son definitivamente diferentes organizaciones y sectores, instituciones, que deberían estar fortaleciendo esta lucha, esta prevención y esta erradicación de la violencia contra la mujer, no va a funcionar. Lo digo porque desde el 2008 existe una ley, la 8688, que es la ley sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, la cual fue reglamentada hasta el 2015 y crea un sistema nacional de prevención contra la violencia a la mujer y la violencia intrafamiliar. ¿Y de qué sirve? Ya lo decía don Oscar, seguimos haciendo leyes que no están funcionando, no tienen las medidas. Un cartel pegado en una pared no funciona como forma de educación contra la violencia. Definitivamente tenemos que reformular y reformar ciertas leyes. Dentro de estas hay muchísimas, el tema de evidencia, la prueba, también los allanamientos. No puede ser que lleguen hoy a una casa y un tipo no deje entrar para que puedan llegar a recabar pruebas. Y hasta las ocho horas es que ya después pueden, no se están ejecutando las leyes como tal. Eso es un gran problema. Ahora vamos a hablar también de algunas mejoras u otras leyes que podrían ayudar a detener esto. Vamos a hacer aquí nuestro primer corte comercial, pero antes les voy a dejar con una buena noticia. Esta vez en el campo científico, los estudios de investigación clínica ofrecen oportunidades y esperanza a pacientes con algunas enfermedades específicas que ya no tienen otras opciones. La oportunidad de probar medicamentos innovadores y de última generación que aún no están disponibles en el mercado, pero que se encuentran en fase de investigación, es una realidad en Costa Rica y puede convertirse en una esperanza para pacientes de ciertas enfermedades. El Metropolitano Research Institute es una entidad dedicada a la investigación biomédica en el país que pertenece al Hospital Metropolitano. Desde hace cuatro años cuenta con la autorización del Consejo de Investigación en Salud, así como de entes acreditadores internacionales. Fuimos el primer hospital, tanto público como privado, en tener un instituto de investigación para el desarrollo de estudios clínicos como tal. Un equipo de investigadores de varias disciplinas realizan estudios clínicos de productos farmacéuticos y dispositivos médicos apegados a estrictos protocolos y estándares éticos y legales a nivel mundial. En este momento nosotros llevamos estudios en fase 2 y fase 3. Eso significa que ya ha sido probado, por lo menos se ve la toxicidad, digamos los que son en fase 2, ya se sabe cuál es la toxicidad del tratamiento, ya se sabe la dosis y ahora lo que se quiere ver es si de verdad funciona o no. Ya cuando entran a fase 3, lo que se hace es compararlo con lo que ya existe para ver qué es mejor. Hasta la fecha han realizado 25 estudios clínicos y actualmente hay 50 pacientes participando en estas investigaciones. El Metropolitano Research Institute tiene abiertos en este momento varios estudios para los cuales busca voluntarios que padezcan de tres enfermedades específicas. Los pacientes que ingresan a estos estudios de investigación tienen que cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. Actualmente nosotros dentro del Instituto de Investigación del Hospital Metropolitano tenemos estudios abiertos para pacientes con cáncer colorectal, metastásico, para pacientes con cáncer de próstata, de igual forma metastásico, y para pacientes con cáncer de pulmón, no metastásico. Los interesados pueden llamar al teléfono 6358-6446 o visitar el sitio web HTTPS dos puntos dos barras inclineadas mri.metropolitanocr.com Usted lo puede ver ahí en pantalla. En ese sitio podrá acceder a información más amplia sobre los estudios clínicos, los derechos de los pacientes, así como formularios para aplicar a las investigaciones biomédicas que están abiertas. Nosotros agendamos una cita médica, estas citas no tienen obviamente ningún costo, y ahí nosotros hacemos toda una cita para conocer un poco la historia médica del paciente y saber si este paciente podría potencialmente llegar a ser candidato para participar en un estudio de investigación. Los estudios clínicos ofrecen a los pacientes la posibilidad de probar una alternativa innovadora sin costo, cuando en ocasiones ya les quedan pocas oportunidades. En un ambiente altamente regulado, supervisado y bajo vigilancia médica y científica, siempre en busca de la mejora terapéutica, que en ocasiones puede suceder, pero en otras no. Por eso al paciente se le informa ampliamente sobre sus alcances y limitaciones. Tenemos una paciente que cuando entró al estudio se creía que ya no había nada que hacer, que iba a cuidados paliativos y ahora la paciente está excelente. Lleva con nosotros como un año o más cuando su esperanza de vida antes de entrar al estudio eran meses. Lastimosamente también hay historias tristes, pero lo que tratamos nosotros es que cuando los pacientes están con nosotros, darles, como dije antes, ese acompañamiento y esa esperanza. La investigación biomédica nos da la oportunidad de tener un impacto positivo en nuestra salud pública y en ser personas más longevas, con mejor calidad de vida. Entonces por eso es que la investigación clínica es importante. Recuerde nuestro correo l.carranza.teletica.com Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias de temas a tratar aquí en Estado Nacional. Recuerde que también a lo largo del programa usted puede incorporarse en la conversación de nuestro panel mediante el WhatsApp 64241777 y también tiene usted ahí el código QR, no tiene más que escanearlo y ahí puede poner sus comentarios y agregar a esta conversación. Y por supuesto, usted también si desea volver a ver el programa o compartirlo a través del canal de WhatsApp de Teletica.com puede hacerlo, ahí lo tiene abajo en la pantalla. Unos minutos después de que concluya el programa, la edición de hoy ya estará disponible y usted la puede repasar ahí o compartirla con alguien más. Muchas gracias por seguir en nuestra compañía. Hoy que estamos hablando del tema, del terrible problema que tenemos de violencia contra las mujeres, que se ha ido encarnizando y subiendo no solo las estadísticas de denuncias por violencia intrafamiliar, denuncias de tentativas de feminicidio y además un incremento enorme y sobre todo en menores de edad de reportes de mujeres desaparecidas, niñas y adolescentes. Le pregunto, señora Fiscala, ¿qué está pasando con esos casos? Porque si vemos más 130, 140 por mes son muchísimos, algunos terminarán encontrándose como feminicidios, otras no aparecen y otras aparecen. ¿Pero qué hay detrás de estas desapariciones y cómo las leemos? O sea, ¿es delito el solo hecho de que desaparezcan menores de edad? No es delito el hecho de la desaparición y es que precisamente hablamos de las mujeres que no se ubican y hablamos de aquellos alejamientos que son voluntarios e involuntarios, pero ambos deben ser investigados como si fuesen involuntarios para no perder prueba. ¿Qué tenemos en el caso de las personas menores de edad? En su mayoría son ubicables, pero esto no quiere decir que no haya un delito alrededor de ese momento, de ese alejamiento. ¿Qué hay? En muchas oportunidades se está dando el suministro de droga a personas menores de edad, lo cual es delito y eso hay que visibilizarlo desde la investigación y desde la información que brinda la familia. Hay contextos donde hay una relación abusiva detrás, hay una persona adulta que está buscando y convenciendo a una niña para mantener una relación de tipo ilegal que le trae perjuicios a la persona menor de edad, desde un embarazo hasta una infección de transmisión sexual, entre otras secuelas como abandonar el estudio producto de esas relaciones. Entonces no es solo decir ya se ubicó, fue un alejamiento voluntario, es ¿qué hay detrás? Estamos ante otros delitos, que hay en el entorno de esa persona menor de edad y no perder la perspectiva que el hecho de ubicar a una niña o un niño que se reportó como desaparecido, no quiere decir que se detuvo la situación de riesgo, es necesario conocerla para tratarla y ese abordaje requiere la intervención de otras oficinas, como el Patronato Nacional de la Infancia, Caja Costal License, el Seguro Social, Ministerio de Educación Pública. ¿Hay deserción o no de esa persona del sistema educativo? Y ni qué decir de dónde debe ser el abordaje inicial, la familia, la comunidad. Claro. Y lo otro es, veíamos en la primera parte del programa que hace falta muchas cosas, muchísimas. Y vi críticas, escuché críticas aquí, sobre si la política o el enfoque de la política con la que se está abordando el problema de violencia contra las mujeres es el correcto. Doña Silvia, oímos hablar de los puntos violeta, que son puntos donde se supone que las mujeres puedan sentirse seguras y llegar y denunciar, y campañas como Basta ya para detener. ¿Qué más hace falta? ¿Es esto suficiente? En realidad, la prevención de la violencia es un problema complejo que tiene que ser abordado desde muchos puntos de vista. Probablemente las campañas sirven, pero cuando son campañas sistemáticas, periódicas, no una campaña aislada. Y lo otro es, ¿de qué sirve una campaña si cortamos todas las ayudas sociales? ¿De qué sirve una campaña si todos los programas sociales están siendo desbaratados? Si ya los chicos no tienen una beca para continuar en el colegio o en la escuela. Nosotros sabemos que el sistema educativo, con todas sus fallas, tiene un factor de protección. Por ejemplo, está estudiado en el caso de trata de chicas jóvenes. Las chicas que se mantienen en el sistema educativo mucho más difícilmente son tratadas, ¿verdad? Entonces, si sacamos las becas, dejan el sistema educativo. Dejan el sistema educativo los adolescentes y las adolescentes. Los adolescentes no tienen trabajo porque no tienen educación. Son presas fáciles de crimen organizado. Redes de cuido. Las redes de cuido también faltan, ¿verdad? Por supuesto. Esta semana anunció el IMAX que iban a aumentar, creo que en 4 mil cupos de cuido. Bueno, esperemos de las 7 mil que recortaron, porque esto lo que hace es perpetuar a la mujer en el hogar. Y le quita el empoderamiento económico que podría solventar hoy salir de su casa con sus hijos de vivir al lado de un agresor, por ejemplo. Y yo creo que eso es parte de lo que decía en el entorno de tomar la estructura real de la institucionalidad, doña Silvia, que hoy está haciendo falta desde la inversión social y desde la conciencia de los gobiernos de turno. Porque esto es un tema de gobiernos de turno. Para nada tenemos una política pública tan poco sostenible por las ocurrencias de los gobiernos. Entonces no estamos prevaleciendo hoy el mensaje a una sociedad, porque estamos viendo cada vez más jóvenes que toman la vida de sus parejas. Y son hombres jóvenes, porque la violencia contra la mujer no tiene edad, no tiene clase social. Y lo vimos ahora de mujeres de 60 años tiradas en un pozo. O sea, estos son los casos reales que está viviendo Costa Rica. Y el basta ya sale simplemente cuando ocurre el femicidio. Claro, como una cosa reactiva. No reactiva, no preventiva. Y la otra cosa es que la política nacional 2017-2034 tiene un eje. El primer eje, el eje uno, es la creación de nuevas masculinidades. Porque nosotros entendimos, cuando se formuló la política, y digo entendimos porque yo soy parte de la Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional contra la Violencia, entendimos que era necesario trabajar desde los niños en cambiar las masculinidades. Entonces, ahora tenemos la gran novedad que hay que trabajar con los hombres. Pero yo creo que no se puede desechar lo que está hecho. A veces, o sea, la prevención tiene un problema. La prevención no tiene efectos así. No son ya. ¿Verdad? No es efectista. No es efectista. La prevención es un trabajo de paciencia y de tiempo. Yo no voy a ver los frutos de la prevención en seis meses. Estás construyendo futuro, pero en el largo plazo. Estás destruyendo futuro. Y entonces, en este momento, cuando estamos recortando programas sociales, estamos destruyendo futuro. Sí. En vez de invertir en el futuro de los niños. O sea, estamos ahorrando para que mañana tengan más. ¿Y qué pasa con los de ahora? ¿Verdad? A mí me preocupa mucho el desmantelamiento del Estado Social de Derecho. Porque eso redunda en un riesgo mayor para las mujeres. Así es. Cuando hay violencia social, las mujeres somos las víctimas. ¿Y los niños? Y los niños y las niñas, por supuesto. Claro. Las mujeres en todas las edades. En todas las edades. Claro. Eso es lo que ustedes están planteando aquí en la mesa. Es que ese desmantelamiento o esa merma en todo el sistema de ayuda social está influyendo en esta violencia que estamos viendo. Hay también quienes dicen que si deberían mejorarse las leyes, hacerse nuevas leyes. Al inicio del programa, don Oscar, me comentaba sobre el hecho. Es una cosa que él ha abogado mucho por esta ley para que haya una restauración del daño. Recuérdenos cuál es esa ley a nosotros los televidentes. ¿Y por qué, a pesar de que la ley se aprobó, no ha surtido efecto? Sí. Bueno, es la ley 10.263. Se aprobó en mayo del 2022. Ha habido un problema que en la redacción de la ley, en ese momento la ley que se publicó no tiene contenido económico para uno de los componentes de la ley, que es el estipendio económico para los hijos e hijas de las víctimas. Una especie de ayuda que reciben o un reconocimiento. Es que hasta a mí me cuesta, ¿verdad? Porque esto no es ayuda, es un reconocimiento. Del Estado. De una falla del Estado, porque estos niños perdieron a sus madres por un fallo del Estado. Entonces, como eso no se ha podido implementar, porque faltan fondos, yo percibo que los políticos encargados de ejecutar la ley, el Poder Ejecutivo, no le han dado, no han tenido la voluntad política de llevar a buen puerto los otros cuatro componentes. ¿Cuáles eran? Si uno es muy importante, la prioridad en atención de servicios del Estado, salud, educación, becas, si califican para un bono de vivienda, no es que les van a dar bono de vivienda a todos. Entonces, eso no ha sucedido. Y el caso de la niña Britney es muy claro, que no tuvo la atención adecuada de parte de los servicios de salud y muere con un tumor en el cerebro, 10 días cuando se le ve. Eso es importantísimo y es fundamental para todas las familias. El segundo elemento que es muy importante es la extinción de la parcha potestad. Y algo que dice la ley claramente y que el PANI ha obviado, que es que la prioridad en la guardacrianza de los hijos de las víctimas es en la familia de la mujer que ha sido asesinada. Y eso tampoco está pasando. ¿Dónde está la coordinación? ¿Dónde está la voluntad política? ¿Dónde está la divulgación? Porque yo estoy absolutamente seguro que en el PANI no conocían que esa ley se había sido modificada, la ley de niñez y adolescencia, a partir de esta modificación de la 10263. Lo otro importantísimo es la congelación de los bienes comunes. Ahorita con todas las tarjetas de débito o crédito hay un seguro. Cuando la persona muere, esos dineros de los seguros, de las pensiones, de los bienes comunes, el presunto femicida, que normalmente termina siendo muchas veces el femicida, hace uso de esos recursos, los vilipendia. Muchas veces los padres y madres de la mujer o los mismos hijos de las mujeres no ven esa plata. La ley establecía que si hay duda de feminicidio se congela hasta que se descarte judicialmente. Exactamente. Y eso no se está haciendo tampoco. O sea, eso es una falla del Poder Judicial o del INAMU que no ha divulgado la ley, ¿verdad? Que es lo que yo he venido insistiendo. No ha habido un interés político a ese nivel para que la ley se conozca. Y el último, no menos importante, es que haya un espacio de memoria pública con el nombre de todas las mujeres que han muerto en esta situación. Así lo establecía la ley. La ley lo dice así. Y lo que ha pasado es que evidentemente lo que nos han dado es a tolillo con el dedo cada vez, porque o es conferencia de prensa para decir que todo está archivado y que todo está documentado, pero la Britney se murió, los hijos de esta mujer que murió hace poquito también, están con la familia del padre, eso son violaciones a la ley de los cuatro elementos que podría el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo, estar poniendo a funcionar y no están pasando. Entonces... ¿Y no es que se requiera un reglamento para que funcione? Ok, vamos a ver. El reglamento es importante. Ahora Monserrat habló de una ley que duraron cuántos años, como 10 años casi en reglamentar. Seis años. Lo que sí es fundamental y cualquier abogado lo puede decir es que si hay una ley, hay un derecho. Y nosotros, como sobrevivientes de femicidio, tenemos un derecho. Nosotros hemos tratado de trabajar con la institucionalidad. Monserrat sabe que nosotros tuvimos que ir a la Asamblea Legislativa porque en el INAMU nos cerraron las puertas y nos querían imponer una reforma que iba en contra de la ley, que quería hacer la ley de derechos humanos una ley asistencialista, una ley con requisitos absurdos, como que tenían que sacar buenas notas los niños. Los niños y niñas tenían el derecho a la reparación si sacaban buenas notas, como si fuera un premio de chungalandia, no sé. O sea, que si se casaban, ¿qué pasaba? ¿Eso qué tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver. O sea, y luego lo otro, unas cosas absurdas. Porque no la gente que llega a estos puestos a tomar las decisiones, a implementar las leyes, ni siquiera tienen el conocimiento de la ley. Y no les interesa. La falta de empatía. Aquí creo que es importante, y yo quiero seguir insistiendo en estos espacios, dentro de la empatía del costarricense. Hemos sido un país que ha gozado de paz. Y en los últimos años estamos en esta pandemia violenta, donde ya lo decía doña Silvia, los más afectados están siendo niños, niñas, adolescentes y mujeres. La empatía de poder entender que nada va a reparar la falta de una mamá para esos niños. Y mucho más, en la mayoría de los casos, en manos de su papá. Un padre que ya ni siquiera le importa ir a la cárcel, y que así lo han expresado y así se lo dicen a sus familiares. No me importa ir a la cárcel. Toma la vida de una mujer, simplemente por ser mujer, por ser su pareja. Y deja tres niños, eso realmente llama la atención, porque no se está generando la contundencia de la institucionalidad para responder a la necesidad. La reparación, esta ley de reparación, que lo que está efectuando es un fondo, es un fondo de ayuda, porque muchos de estos niños quedan con sus abuelos, con sus tías, en el mejor de los casos, en el mejor. Hay unos que terminan institucionalizados. Claro, y totalmente desprotegidos. Dado la factura mortal que está pasando, tanto la violencia machista como el crimen organizado a las mujeres, algunos legisladores proponen cambios legales. La diputada liberacionista Carolina Delgado propone tres proyectos de ley. Porque el Poder Judicial hoy no nos da la respuesta. No tenemos justicia ni pronta y menos cumplida. Le estamos pidiendo al presidente de la República que nos convoque tres proyectos de ley. Uno, para hacer un anticipo de prueba, para garantizar tener todas las condiciones ante casos de violaciones. Otro, para poder legalizar el protocolo de 72 horas, para atender a las víctimas de violaciones. Niñas, niños, mujeres, adultos mayores. Y finalmente, una reforma constitucional que nos permita garantizar que los familiares en casos de abusos puedan declarar contra sus familiares. Señora Fiscal, a usted como líder del ente acusador del Estado para los casos de violencia de género, ¿cree que estas leyes hacen falta? Hay leyes, ya hay tipos penales, ya existen pronunciamientos. ¿Qué es lo que se requiere? Que se haga valer la ley. Se requiere una revisión de las ya existentes. Muchos de los proyectos que pueden existir tienen excelentes intenciones, pero no tienen contenido presupuestario. No me puedo referir específicamente a cada una de las que han sido propuestas, pero sí a la generalidad de lo que nos estamos encontrando. Se propone una reforma legal para generar, disminuir la impunidad. Tiene una muy buena intención, quizá. Sin embargo, si ya estamos saturados de trabajo para que eso funcione de una manera efectiva y con cabalidad se pueda cumplirlo anhelado, se requiere que tenga recursos. Entonces, antes de pronunciarme sobre si es positivo o no es, tiene contenido presupuestario para hacerlo. Ya se está aplicando y lo que queremos darles es un carácter legal, que eso también es otra cuestión. El detalle ahorita es revisar lo que existe, determinar si se está aplicando, dónde está fallando, porque a veces las propuestas no vienen a generar el cambio deseado si no se le dota del recurso, de la capacitación, de la concientización de la necesidad, que eso es algo muy grande. Entonces, aquí ha habido un canal de comunicación, cierto yo, muy abierto entre las diferentes oficinas que trabajan ahorita desde la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y otras, que permiten estos acercamientos para revisar aquellas iniciativas que puedan, con los recursos ya existentes, llevarse a cabo y verificar en cuáles sí se requiere un apoyo adicional como quizá alguno de los proyectos que están siendo propuestos. Así es, se nos está acabando el tiempo, pero sin duda necesitamos parar esto, necesitamos hacer todos los esfuerzos desde las instituciones, desde el gobierno, desde las familias, desde el sistema educativo para detener esto que nos está pasando, porque la violencia contra las mujeres viene increchando en muchas manifestaciones. Voy a cerrar pidiéndole a cada uno de nuestros invitados una reflexión final. En un minuto voy a comenzar con usted, doña Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo creo que es el momento de considerar que la violencia contra las mujeres ha llegado a un punto que tiene que ser una prioridad nacional el detenerla, que se necesita para eso inyectar recursos donde se necesitan los recursos, ¿verdad? Si no, no vamos a nada. Y sin descuidar la parte social, la parte preventiva de la violencia, porque una cosa es poner un parche a lo que pasa hoy y otra cosa es pensar en el futuro. Y para eso tenemos que centrarnos en la prevención, cambiar y tener niños respetuosos de los derechos de las niñas y niñas con proyectos de vida propios. Claro, y que los que son role models tengan también, modelos a seguir tengan eso clarísimo porque eso... Que no haya violencia simbólica. Continúo con don Oscar Morera, quien es un sobreviviente de un caso de feminicidio y representante del movimiento Familia sobreviviendo a este delito. Sí, yo absolutamente de acuerdo con Silvia y con lo que hemos hablado acá. Sin embargo, sí pienso que nosotros, los seres humanos, somos sujetos históricos. Y enfocar o pensar nada más que la solución a este problema es a futuro, trabajando solo en los niños, no debe ser así. Sí creo que es importantísimo también entender la magnitud del problema. Quisiera que hubiera consistencia entre las instituciones del Estado, sobre todo las que ejecutan las leyes, que seamos consecuentes con el mensaje y que ese mensaje venga desde el más alto nivel del gobierno de Costa Rica, que es el señor Rodrigo Chávez Robles. Señor presidente, usted como papá, usted como esposo, usted como hombre, denos el ejemplo. Por favor, apoye la lucha contra la violencia, contra las mujeres. Apoye a las familias sobrevivientes de feminicidio. Usted sí lo puede hacer. Usted es el presidente. Muchas gracias. Don Oscar, continúo con doña Montserrat Ruiz, diputada de Liberación Nacional. Bueno, estamos ante la mayor pandemia, seguiré insistiendo y llamándola así, de transmisión social, que es la violencia machista. Y la única manera de erradicarla es por medio de la educación. Si en efecto va a costar, tenemos que empezar desde ya. Debemos dejar de ver tanta mujer, no solo, y lo decía en estos casos, sin vida. Todavía tenemos muchísimas mujeres que no saben a dónde acudir para poder denunciar las múltiples violencias que están viviendo en su hogar, en su trabajo, en su familia. Es importante, desde diferentes proyectos de la República, tenemos hoy el de Educar en Igualdad, que ese es un proyecto que estamos impulsando también, y ese debe ir también en la agenda de seguridad del país. Y que el presidente también pueda tomar no solo estos tres proyectos de Carolina, sino el proyecto de Educar en Igualdad, para que genere dentro de esta seguridad jurídica el apoyo que tantas mujeres estamos necesitando, y niños también. Ahí el llamado sería que si está visto esto desde la alta autoridad política como una prioridad, que los convoquen. Por favor. Estamos en Extraordinarias. Es lo que corresponde. Un buen momento. Concluyo con el mensaje de la licenciada Debbie Garay, Fiscala Adjunta de Género del Ministerio Público. Gracias. Cuando enfrentamos alguna situación de femicidio, tenemos que repasar la violencia previa. ¿O acaso la mujer murió a la primera manifestación de violencia? La respuesta por lo general es no. Entonces, el mensaje aquí es, por favor, denuncie. No espere que los hechos se vuelvan en una violencia que ya debe ser intolerable o que ya genera una secuela permanente, como lo es la muerte de una mujer. Si usted conoce a alguna mujer que esté sufriendo violencia, alguna persona en situación de vulnerabilidad que la está sufriendo, por favor, denuncie. Si tiene noción de peligro o no se anima a hacerlo personalmente, hágalo a través de la línea de emergencia 911 o a través de la línea confidencial del OIJ 800-8600-645. Hay fiscalías distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional e igual delegaciones del OIJ. Por favor, acérquese. Cuente la historia de aquellas que no pueden en este momento hablar. Sea la voz de las que ya no están, de las que ahorita sufren y de las que vienen detrás. Gracias. Muchísimas gracias, señora Fiscala. Y de verdad que no podemos ser cómplices y el silencio hay que eliminarlo por completo en este tema. En Estado Nacional seguiremos hablando de este tema porque mientras sigamos teniendo estas estadísticas, hace falta todavía levantar más la voz en contra de la violencia contra las mujeres. Agradezco muchísimo a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!